Bueno, gracias a don Celso Maracini, vicepresidente de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Yo creo que una pregunta que se hace siempre, permanentemente, cualquier dominicano es ¿por qué nosotros no terminamos de resolver el problema eléctrico? Yo creo que tenemos muchos años con una situación bajo control, para decirlo de alguna manera. No tenemos esos apagones de ocho horas que teníamos en el pasado, pero es un bajo control muy precario, que sabemos que con un aumento de la temperatura nos genera una situación, con la salida de una planta importante nos genera una situación. ¿Qué nos falta para tener un sistema eléctrico estable, tanto en el punto de vista de generación como en el punto de vista de comercialización? Precisamente, yo comentaba algo como eso, en el gabinete eléctrico ayer, con el presidente y la vicepresidenta, y los demás nos componemos. El gabinete eléctrico está compuesto por el superintendente de la ciudad, por el, yo creo que es presidente, el título de la Comisión Nacional de Energía, que está Martín Rodríguez, que es el administrador de CED, está Manuel Rodríguez, que es el presidente ejecutivo de la distribuidora, está el superintendente, Andrea Starsio, que es suyo. Y yo me decía, el problema que la distribuidora, yo lo comentaba hace un momento, es que se revivieron cada cuatro años. Yo pensaba en la distribuidora de la siguiente forma, y es convertir la distribuidora, igual como está Punta Catalina, en una empresa revida por el Código de Palabezú, pero propiedad 100%, oiga que eso, propiedad 100% del gobierno dominicano. Y hacer una licitación de operación y mantenimiento, por 10 o 15 años, que nosotros nos emitemos, este es ir y venir de los cambios de gobierno. Mire, yo no quiero decir que yo hice un buen trabajo, pero la CNE quedó muy organizada en ese momento, al punto de que tenía, de que tenía estados financieros, el cargo a los días 10. Pero todo eso se le rompa cuando de nuevo vuelven los políticos. Y yo no sé cuál fue la verdad, cómo fue el pensado del gobierno en el 2012, porque yo creo que lo que hicieron fue lo siguiente. Búscame los nombres de todo lo que sea el subotor, y vamos a ponerlo en mejores posiciones. Entonces, eso desgraciadamente no puede ser. Eso, nosotros también es un sistema unicario, como tú dices, pero es un sistema que nos cuesta una humanada, que nos cuesta mil millones de dólares, mil o cientos millones. Ya el subsidio eléctrico está representando un 1.5% del presupuesto. No recuerdo la ecuación. Pero definitivamente, eso no puede seguir así. Eso hay que cambiar eso. O sea, nunca hay dinero para comprar transformadores, transformadores, nunca hay dinero con qué comprar. ¿Con qué cambiar de ventas? ¿Con qué comprar transformadores, contadores? A una distribuidora le falta una cosa, a la otra de eso, a la otra. Este es un país muy chiquito, ¿para qué esa cosa esté pasando? Y hay ejemplos de países más malos que nosotros, por ejemplo, el caso de Guatemala. Que nosotros tenemos una planta en Guatemala, en Guatemala no se habla de que se vaya a verlo. Y el precio de Guatemala ha venido bajando sustancialmente. Yo recuerdo en el 2009, cuando nosotros compramos el precio de Guatemala, pagábamos cerca de 24, 25 centavos de quilo a día. Hoy pagamos dos. Pero no hay planta eléctrica, no hay... Esa situación existe. Y nosotros hemos sido tan exitosos como país. Porque esto es un país exitoso. Que diga algo contrario, estás equivocado. No hemos podido salir de los violetes. Claro, nunca terminar de resolver que no se cambia cada cuatro años. Señor Nelson Marrero. Un comentario. A propósito de su señalamiento de los periódicos cancelaciones de técnicos, creo que antes de usted llegar a esa función, se atribuyeron graves problemas operativos contra Catalina por barridas de ese ejemplo. De técnico. No sé si eso es cierto. Pero la pregunta mía, ya usted esbozó del problema de la ceniza. ¿Cómo se va a lidiar con esos problemas en una generación comunal de residuos negativos? ¿Cómo se va a lidiar con esos problemas? ¿Cómo se va a lidiar con esos problemas? Ahora mismo se trata muy bien. Ahora mismo nosotros hacemos una especie de hoyo donde se pone una malla geotérmica y plástica que evita que caiga nada al medio oeste. Eso, y si usted la va a ver, es como una pirámide y después se siembra del agua. Ahora, ¿cuántas pirámides de esas podemos hacer en la República Dominicana? Y los acuíferos. No, no, están controlados los acuíferos todos. Ahí no hay contaminación ninguna porque esta malla de plástico se evita precisamente que pueda los acuíferos. No, no lo hagan. Pero definitivamente cada centra de esos, que sé cómo se llama la pirámide, cuestan cerca de 300 millones de pesos. Entonces, el reto de nosotros, ya nosotros tenemos un contrato con una cementera, esperamos tener más contratos, tenemos un contrato por 100 mil toneladas de ceniza. Estamos trabajando con otras cementeras, pero también estamos trabajando para exportar las cenizas. En los estados civiles se está usando la ceniza bárbaramente en la construcción y en carreteras. Y ahora, con estos proyectos que hay en Estados Unidos de desarrollo, de construcciones, de carreteras, de todo eso, en Estados Unidos no aparece ceniza. Y probablemente nosotros tenemos que crear la estructura para poderla sacar. ¿Y por qué no la consumimos localmente? No hay capacidad. O sea, la capacidad de la entretención es mucho mayor que la capacidad que pudiese. La cementera, pero indudablemente, todas las que puedan comprar, ahí está. O sea, ese es un crédito. ¿Cuántas cenizas se produce el año? ¿Y cuántas? Yo les dejo esta respuesta porque no me acuerdo. Pero deben de ser unas 6 mil a 10 mil toneladas de año. Pero no me lo creo. Y yo seguro que lo que les dejo. Señor Miguel Ferrer. El gobierno tiende a priorizar las plantas de generación con gas. ¿Usted considera que hay un equilibrio en la matriz de generación de la ciudad? ¿Y si deben afectarse las energías renovables? Esa pregunta es buena porque se cree que uno puede obtener energía renovable y energía renovable. La energía renovable llega a un muro en un peligro para el sistema. Para la estabilidad del sistema. No hay que hagan daño como apareció un artículo ahí del país donde dice que ahora las plantas solares están calentando el mundo. que le están afectando a la población si se quejan con razón muchos agricultores que se están corriendo y esto está pasando aquí tierras agrícolas para sembrar plantas la energía solar no es de 24 y la energía eólica eólica por ejemplo ahora a partir de finales de noviembre hasta principios de febrero aquí no hay víctimas en el país son de novedo molinos ahora en esta época sí les va muy bien solar eso es casi siempre pero hay que tener muchísimo cuidado por ejemplo ahora mismo manejar el sistema de fin de semana que el consumo baja nos manda a bajar las plantas nos la manda a bajar porque si en ese dominio sale una planta de gran tamaño como es cualquiera de las dos que hay de la talina o puede ser AES o puede ser DPP o una de las estados puede crear un apagón general por la capacidad tan grande en un momento dado de una planta de presión lo que hay que tener mucho cuidado es decir la matriz está equilibrada va equilibrada sí se va yo creo que todavía se puede dar algo más de renovar ahora lo que hay que empezar a exigir de ahora en adelante y eso y eso se va a hacer así es que toda la instalación solar tenga baterías para poder generar negocio entonces usted tiene que genera en horas que no son pico porque desde 10 de la mañana a 2, 3, 4 de la tarde que es el momento en que más energía solar se genera no es una hora pico aunque ya aquí las horas pico han cambiado ya aquí es increíble a partir de las 4 de la tarde ya empieza a ser pico que antes era normalmente 6, 7 de la noche pero eso es una razón del calor acumulado y de que se está dando el 100% de energía a mucha gente que no la paga Rosalba si me gustaría desde su punto de vista como un grupo de comunistas siempre vamos a hablar un poquito sobre el tema de qué de cómo ha afectado el cierre de la frontera a la luz que implica en el Estado realmente es increíble esta realidad mire yo creo que nos afecta a todos en cuanto a la luz aquí es uno de los mercados principales ahora yo creo que nosotros como país tenemos que sacrificarnos para que el mundo entienda que con el 20% no hay mucho y yo creo que si algo por primera vez el discurso de un mandatario ha sido coherente desde el primer día hasta en Nueva York ahora en la ORO decir que la República Dominicana no puede cargar más con el problema entonces usted es un país que está un país inmanejable donde las bandas son los que manejan donde nosotros gastamos el 23% del presupuesto de salud en parturiendas argentinas donde indudablemente hemos sido culpables empresarios y gobierno en contratar mano de obra ilegal porque en un momento era más barata ya no lo es ya usted va al campo a la agricultura y ya se le está pagando a la entidad exactamente igual que al dominicano ya tiene seguridad social entonces nosotros tenemos que organizar eso y nosotros tenemos que decirle al mundo lo que ha venido diciendo el presidente de la vida el problema no es es malo aquí quien debía estar en el paredón en Francia porque parte de la pobreza de Haití se le debe al impuesto que Francia puso para mantenerse cuando Haití se independizó y eso nos trajo a nosotros como consecuencia un invasión de 22 años y lo que el presidente ha hecho con el canal es decirle a Haití no, no ustedes allá nosotros aquí así que yo con todo que nos duele el bolsillo yo creo que por primera vez tenemos que decir pongamos un límite y ha tenido éxito porque ya el presidente Biden el presidente Lula está Ecuador bueno, está el que va a mandar y que se preparen la banda porque cuando vengan esos esos son duros esos no le tienen miedo a nadie realmente esa es una situación que necesaria dolorosa para las dos partes no nos olvidemos porque mucho de eso que nosotros no olvidemos es la comida de lo que muchos de ellos necesitan ¿y cuánto soportará el dolor? ¿cuánto dolor soportarán los empresarios y soportará la gente en ese dolor? Esa es la pregunta de unión de pesos ¿de dólares? Sí, de dólares yo no tengo respuesta yo creo yo creo que de parte nuestra hasta que eso se aclare bien a que se respete el río yo vuelvo al sector eléctrico aunque Haití da corriente aunque Haití da corriente pero el sector eléctrico se cuestionó durante un tiempo y todavía es un tema la factibilidad de generación con carbón incluso las grandes potencias que lograron su desarrollo con el carbón ahora tienen políticas para erradicar la generación de energía a través del carbón países desarrollados como este República Dominicana ¿pueden prescindir del carbón o entiende usted que debemos seguir construyendo generación con carbón? Yo nunca pienso que siempre debe haber una canasta de combustible diversificada si nosotros hubiésemos dependido 100% del gas en un momento hubo una gran necesidad de gas y que el gas se multiplicó de presión realmente hubiésemos tenido un problema entonces yo creo que hay que siempre equilibrar y exigir que las plantas todas en general tengan sistemas que eligir lo más posible la contaminación el caso nuevo yo no tengo que hablar con el caso de los demás los números que yo les dije hace un momento nosotros tenemos un control de un 99.5 cuando están invitados todos a la Junta Catalina tú lo coordinas y lo definen el día que ustedes quieran y ustedes van a ver una planta donde no hay un papel en el peso donde hay un orden inmenso no pueden equivocar somos humanos pero realmente los que han venido a la Junta Catalina sobre todo como hace hace unos dos años para atrás dicen que la planta está limpia y hay unos técnicos de los cuales ya quisiéramos tenerlo en el sector privado cuando no he tenido problemas que todas las plantas han sabido estar ya 28 horas trabajando contigo o sea realmente hay una planta que no es para nunca le damos las gracias a don Celso Maransini vicepresidente de la empresa de generación de electricidad eléctrica Punta Catalina por haber acogido nuestra invitación para hablar de este tema que siempre será un tema importante en la República Dominicana un tema eléctrico este es uno de los pocos países donde la gente conoce el nombre de las plantas eléctricas muchas gracias don Celso gracias a todos bueno don Celso gracias a todos gracias a todos